Espero se encuentren muy bien de salud Hola amigos, espero se encuentren muy bien de salud al ver este video Bien, este video trata de... Voy a mostrarles unos productos que se están vendiendo por internet Este producto es un depilador de los vellos de la nariz Como está aquí, se explica acá Y de los oídos, para los que... Las personas adultas que tienen vellos en los oídos Aquí como lo muestra Si desea retirar Pues este me ha parecido un buen producto Este depilador aquí trae unas pequeñas cuchillas Con la máquina de apitar de esas... Apitadoras eléctricas Y consta de una batería Una pila de veo Puede ser alcalina para que nos dure más Aquí La tapa Dar un giro Un medio giro Listo, queda asegurada Y aquí es el obturador Ahí no se nota Pero ahí está trabajando Este aparato pues no lastima los oídos ni la nariz Para hacer este hay que en los oídos hacerlo circular Igual que en la nariz En el oído se introduce en el oído Y hacerlo circular para que vaya cortando el vello Y aquí trae una brochita Para limpiar acá Bien, este producto pues si lo recomiendo Para los que salen vellos en los oídos Y los que tienen vellos largos en la nariz Este es el producto Bien, ahora les voy a enseñar este producto Este es un afilador de cuchillos Pero este no No dice dónde es ni nada Para los que desean comprarlo Pues yo lo probé Bien, este es Como ven Por acá Por estos Espacios Donde se va a pasar el filo del cuchillo Y esto es para una ventosa que trae Para circular en el En el planchón de la cocina Bueno, así que como es de madera Pues no me asegura bien Bueno, ahí medio aseguró Según las instrucciones que ven ahí Dice que Hacerlo de allá Toca tenerlo Porque se me soltó Bien Pues este sí Producto si no lo recomiendo Porque lo que pasa es que el cuchillo Antes desbasta la pieza No sé si ahí alcanzarán a verla Entonces Antes le estás haciendo filo a esta pieza No al cuchillo Bueno, eso era todo lo que quería mostrar De estos dos productos Espero que les sirva el video de algo Al comprar estos productos Este pues no lo recomiendo Y este sí lo recomiendo Muchas gracias por todos los amigos Que se han suscrito a mi canal Y han compartido Y han dado like Bendiciones para todos ¡Adiós! Muchas gracias